En cero, güey, quedaron en cero Ah, cabrón, ¡ah, cabrón! A ver, a ver, a ver, bambán, bambán, bambán El culión, el culión que qué Que nos metieron un culión en la partida, bambán Cu-culión, cu-cu-qué, cu-cu-qué ¿Un cu-cu-qué? Un cu-cu-qué, mi bambán, quedaron en cero ¿Qué nos hicieron en la partida? No escuché, güey, no escuché Necesito escuchar otra vez, a ver, bambán, ¿qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey Ni han visto los pinches resultados Si hablan por hablar, no mames en cero, güey ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! ¡Buena mi máster! ¡Buena mi pica-gota! ¡Me lo roben! ¡Pero el culión que les metieron en la partida! ¡Pinche Garchum no hace nada, güey! ¡Bien troll ese, güey! ¡Bien troll ese vato, güey! ¡Nos vemos! ¡Raren y descanse, güey! ¿Cómo ves al pinche cucu, güey? ¡En cero, güey! ¡Quedaron en cero! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bambán! 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 ¡El culión! ¡El culión que qué! ¡Que nos metieron un culión en la partida! ¡Bambán! ¡Cuculión! ¡Cucu qué! ¿Cucu qué? ¿Un cucu qué? ¿Un cucu qué, mi Bambán? ¿Quedaron en cero? ¿Qué nos hicieron en la partida? ¡No escuché, güey! ¡No escuché! ¡Necesito escuchar otra vez! ¡A ver, Bambán! ¿Qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey. ¿Ni han visto los pinches resultados? ¿Ya hablan por hablar a no mames en cero, güey? ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! ¡Buena, mi máster! ¡Buena, mi picagón! ¡Me lo robé! ¡Pero el culión que les metieron en la partida! ¡Pinche Garchum no hace nada, güey! ¡Bien troll ese, güey! ¡Bien troll ese vato, güey! ¡Nos vemos! ¡Rarely, descansa, güey! ¿Cómo ves al pinche cucu, güey? ¡En cero, güey! ¡Quedaron en cero! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bambán, Bambán, Bambán, Bambán! ¡El culión! ¡El culión que qué! ¡Que nos metieron un culión en la partida! ¡Bambán, cuculión! ¿Un cuqué? ¿Cucu qué? ¿Un cucu qué? ¿Un cucu qué, mi Bambán? ¿Quedaron en cero? ¿Qué nos hicieron en la partida? ¡No escuché, güey! ¡No escuché! ¡Necesito escuchar otra vez! ¡A ver, Bambán! ¿Qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey Ni han visto los pinches resultados Y hablan por hablar ¡No mames en cero, güey! ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! ¡Buena, mi máster! ¡Buena, mi pica-gota! ¡Me lo robé! ¡Pero el culión que les metieron en la partida! ¡Pinche Garchum no hace nada, güey! ¡Bien troll ese, güey! ¡Bien troll ese, vato, güey! ¡Nos vemos, Rarenly! ¡Descansa, güey! ¿Cómo ves al pinche cucu, güey? ¡En cero, güey! ¡Quedaron en cero! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bambán! 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 ¿El culión? ¿El culión que qué? ¿Que nos metieron un culión en la partida? ¡Bambán! ¡Cuculión! ¿Cucu qué? ¿Cucu qué? ¿Un cucu qué? ¿Un cucu qué, mi Bambán? ¿Quedaron en cero? ¿Qué nos hicieron en la partida? No escuché, güey. No escuché. Necesito escuchar otra vez. A ver, Bambán. ¿Qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey. Ni han visto los pinches resultados. Ya hablan por hablar. No mames, en cero, güey. ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! Buena, mi master. Buena, mi pica. ¿Cómo se me lo roben? Pero el culión que les metieron en la partida. Pinche Garchum no hace nada, güey. Bien troll ese, güey. Bien troll ese vato, güey. Nos vemos. Rarily, descansa, güey. ¿Cómo ves al pinche cucu, güey? En cero, güey. Quedaron en cero. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! A ver, a ver, a ver. ¡Bambán! 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 ¿El culión? ¿El culión qué qué? Que nos metieron un culión en la partida. ¡Bambán! ¡Cuculión! ¿Cucu qué? ¿Cucu qué? ¿Un cucu qué? ¿Un cucu qué, mi Bambán? ¿Quedaron en cero? ¿Qué nos hicieron en la partida? No escuché, güey. No escuché. Necesito escuchar otra vez. A ver, Bambán. ¿Qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey. Ni han visto los pinches resultados. Ya hablan por hablar. No mames, en cero, güey. ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! ¡Buena, mi Master! ¡Buena, mi Picagot! ¡Me lo robo, güey! ¡Pero el culión que les metieron en la partida! Pinche Garchum no hace nada, güey. Bien troll ese, güey. Bien troll ese vato, güey. ¡Nos vemos! ¡Rarely, descansa, güey! ¿Cómo ves al pinche cucu, güey? ¡En cero, güey! ¡Quedaron en cero! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! A ver, a ver, a ver. ¡Bambán! 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 ¿El culión? ¿El culión qué qué? ¿Qué nos metieron un culión en la partida? ¡Bambán! ¡Cuculión! ¿Qué? ¿Cucu qué? ¿Un cucu qué? ¿Un cucu qué, mi Bambán? ¿Quedaron en cero? ¿Qué nos hicieron en la partida? No escuché, güey. No escuché. Necesito escuchar otra vez. A ver, Bambán. ¿Qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey. Ni han visto los pinches resultados. Ya hablan por hablar. No mames, en cero, güey. ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! ¡Buena, mi Master! ¡Buena, mi Picagot! ¡Me lo robo, güey! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Pero el culión que les metieron en la partida. Pinche Garchum no hace nada, güey. Bien troll ese, güey. Bien troll ese vato, güey. Nos vemos. Rarily, descansa, güey. ¿Cómo ves al pinche cucu, güey? En cero, güey. Quedaron en cero. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! A ver, a ver, a ver. ¡Bambán! 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 ¿El culión? ¿El culión que qué? Que nos metieron un culión en la partida. ¿Bambán? ¿Cuculión? ¿Cucu qué? ¿Cucu qué? ¿Un cucu qué? ¿Un cucu qué, mi Bambán? ¿Quedaron en cero? ¿Qué nos hicieron en la partida? No escuché, güey. No escuché. Necesito escuchar otra vez. A ver, Bambán. ¿Qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey. Ni han visto los pinches resultados. Ya hablan por hablar. No mames, en cero, güey. ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! Buena, mi master. Buena, mi picagón. ¡Me lo robé! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tiempo! ¡Bambán! ¿El culión? ¿El culión qué qué? ¿Que nos metieron un culión en la partida? Bambán. ¿Cucu qué? ¿Cucu qué? ¿Un cucu qué? ¿Un cucu qué, mi Bambán? ¿Quedaron en cero? ¿Qué nos hicieron en la partida? No escuché, güey. No escuché. Necesito escuchar otra vez. A ver, Bambán. ¿Qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey. Ni han visto los pinches resultados. Ya hablan por hablar. Ya no mames, en cero, güey. ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! Buena, mi master. Buena, mi picagón. ¡Me lo robé! Pero el culión que les metieron en la partida. Pinche Garchum no hace nada, güey. Bien troll ese, güey. Bien troll ese vato, güey. Nos vemos, Raren. Y descanse, güey. ¿Cómo ves al pinche cucu, güey? En cero, güey. Quedaron en cero. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! A ver, a ver, a ver. Bambán, Bambán, Bambán. ¿El culión? ¿El culión que qué? Que nos metieron un culión en la partida. Bambán, cuculión. ¿Cucu qué? ¿Cucu qué? ¿Un cucu qué? ¿Un cucu qué, mi Bambán? Quedaron en cero. ¿Qué nos hicieron en la partida? No escuché, güey. No escuché. Necesito escuchar otra vez. A ver, Bambán. ¿Qué qué? ¿En qué? ¿Cuánto? Nomás hablan por hablar, güey. Ni han visto los pinches resultados. Ya hablan por hablar. Ya no mames, en cero, güey. ¡Tú no, caporal! ¡Tú no, güey! Buena, mi master. Buena, mi picagón. Me lo robé. Me lo robé de una pinche mamada de confusión, güey. ¿Te pagaste de prolin? Ah, pues qué, güey. No había más que hacer. Es lo único que podía hacer era eso, güey. Master, la neta que tengo que hacer para que me mandes foto pilín. Sí, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. ¿Hubieras abierto la puerta en Japón? ¿En Japón, güey? En Japón el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo lijó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Perdiste tu oportunidad, güey. Y al chile yo me baneaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nah, que me vean la verga. Que me vean las nalgas. Que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron. Hacieron puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Me lo revé de una pinche mamada de confusión, güey. ¿Te pagaste de prolin? Nah, pues qué, güey. No había más que hacer. Lo único que podía hacer era eso, güey. Master, la neta que tengo que hacer para que me mandes fotos pilinas, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. Hubieras abierto la puerta en Japón. En Japón, güey. En Japón el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo lijó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Perdiste tu oportunidad, güey. Y al chile yo me baneaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nah, que me vean la verga. Que me vean las nalgas. Que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron. Hicieron puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Me lo revé de una pinche mamada de confusión, güey. Te pagaste de proli. Nah, pues qué, güey. No había más que hacer. Es lo único que podía hacer era eso, güey. Master, la neta que tengo que hacer para que me mandes foto pilín. Sí, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. Hubieras abierto la puerta en Japón. En Japón, güey. En Japón el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo lijó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Perdiste tu oportunidad, güey. Y al chile yo me baneaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nah, que me vean la verga. Que me vean las nalgas. Que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron cero puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Me lo revé de una pinche mamada de confusión, güey. Te pagaste de proli. Nah, pues qué, güey. No había más que hacer. Lo único que podía hacer era eso, güey. Master, la neta que tengo que hacer para que me mandes foto pilín. Sí, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. Hubieras abierto la puerta en Japón. En Japón, güey. En Japón, el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo dejó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Perdiste tu oportunidad, güey. Y al chile yo me bañaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nah, que me vean la verga. Que me vean las nalgas. Que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron. Hacieron puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Me lo revé de una pinche mamada de confusión, güey. Te pagaste de proli. Nah, pues qué, güey. No había más que hacer. Lo único que podía hacer era eso, güey. Master, la neta que tengo que hacer para que me mandes foto pilín. Sí, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. Hubieras abierto la puerta en Japón. En Japón, güey. En Japón el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo lijó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Perdiste tu oportunidad, güey. Y al chile yo me bañaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nah, que me vean la verga. Que me vean las nalgas. Que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron, hicieron puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Me lo revé de una pinche mamada de confusión, güey. Te pagaste de proline. Nah, pues qué, güey. No había más que hacer. Lo único que podía hacer era eso, güey. Máster, la neta que tengo que hacer para que me mandes foto pilín. Sí, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. Hubieras abierto la puerta en Japón. En Japón, güey. En Japón el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo lijó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Perdiste tu oportunidad, güey. Y al chile yo me baneaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nah, que me vean la verga, que me vean las nalgas. Que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron, hicieron puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Me lo revé de una pinche mamada de confusión, güey. Te pagaste de prolin. Nah, pues qué, güey. No había más que hacer. El único que podía hacer era eso, güey. Master, la neta que tengo que hacer para que me mandes foto pilín. Sí, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. Hubieras abierto la puerta en Japón. En Japón, güey. En Japón el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo dejó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Pérdese tu oportunidad, güey. Y al chile yo me bañaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nada, que me vean la verga, que me vean las nalgas, que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron, hicieron puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Me lo revé de una pinche mamada de confusión, güey. ¿Te pagaste de prolin? Ah, pues qué, güey. No había más que hacer. Lo único que podía hacer era eso, güey. Master, la neta que tengo que hacer para que me mandes foto pilín. Sí, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. ¿Hubieras abierto la puerta en Japón? En Japón, güey. En Japón el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo dejó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Perdiste tu oportunidad, güey. Y al chile yo me baneaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nah, que me vean la verga. Que me vean las nalgas. Que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron cero puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Me lo revé de una pinche mamada de confusión, güey. Te pagaste de proli. Nah, pues qué, güey. No había más que hacer. Lo único que podía hacer era eso, güey. Master, la neta que tengo que hacer para que me mandes foto pilín. Sí, güey. Nah, güey. Nah, no se puede. ¿Hubieras abierto la puerta en Japón? En Japón, güey. En Japón el pinche baño no tenía seguro, güey. Imagínate, lo lijó todo pendejo, güey. Tallándose el pinche pelo, güey. Tú, según tú, sin darte cuenta. Hubieras abierto la puerta, güey. Se te durmió, güey. Perdiste tu oportunidad, güey. Y al chile yo me baneaba orientado hacia adelante, güey. Dije, nah, que me vean la verga. Que me vean las nalgas. Que me vean la reata, güey. No te creas, güey. Nah, pinche cucú, güey. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Es tu culpa, cucú. Nos metieron cero puntos, mi César Chávez. Pinche cucú, güey. Eran cuatro contra cinco, güey. El peli. No, man. ¿Ole se va a hacer a Brasil? No, güey. Nadie va a ir. Dime quién va a ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Se antoja. En la partida pasada, no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale y verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí. Y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú, el cucú se agüitó, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar, pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ya, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, eh. Por eso, hay que decir, bailemos con Juli, bailemos con el naso. No, eso está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. Y el cucú es de allá. Cuatro contra cinco, güey, peli. No, man. No, güey, nadie va a ir. Dime quién va a ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Se antoja. En la partida pasada no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale, verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú, el cucú se aguitó, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar, pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ay, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, ¿eh? Por eso, ahí que decía, bailemos con Juli, bailemos con el naso. No, eso suena, está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. El cucú es de allá. Cuatro contra cinco, güey. No, men. ¿Ole se va a hacer a Brasil? No, güey. Nadie va a ir. Dime quién va a ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Eh, se antoja. En la partida pasada no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale y verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú. El cucú se agüito, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar, pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ya, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, eh. Por eso, hay que decir, bailemos con Juli, bailemos con el naso. No, eso está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. Porque el cucú es de allá. Cuatro contra cinco, güey. No, men. ¿Ole se va a hacer a Brasil? No, güey. Nadie va a ir. Dime quién va a ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Se antoja. En la partida pasada no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale, verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú. El cucú se aguitó, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar. Pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ay, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, eh. Por eso, ahí que decía, bailemos con Juli, bailemos con el naso. No, eso suena. Está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. El cucú es de allá. Cuatro contra cinco, güey. No, man. Oli se va a ir a Brasil. No, güey. Nadie va a ir. Dime quién va a ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Eh, se antoja. En la partida pasada no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale, verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú. El cucú se agüito, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar, pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ya, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, eh. Por eso, hay que decir, bailemos con Juli, bailemos con el naso. No, eso es donde está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. El cucú es de allá. Cuatro contra cinco, güey. No, man. Oli se va a ir a Brasil. No, güey. Nadie va a ir. Dime quién va a ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Se antoja. En la partida pasada no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale, verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú. El cucú se agüito, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar. Pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ya, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, eh. Por eso, ahí que decía, bailemos con Juli, bailemos con el naso. No, eso suena, está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. El cucú es de allá. Cuatro contra cinco, güey. No, man. Oli se va a ir a Brasil. No, güey. Nadie va a ir. Dime quién va a ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Eh, se antoja. En la partida pasada no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale, verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú. El cucú se aguitó, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar, pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ya, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, eh. Por eso, hay que decir, bailemos con Juli, bailemos con el naso. No, eso es donde está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. Porque el cucú es de allá. Cuatro contra cinco, güey. No, man. Oli se va a ir a Brasil. No, güey. Nadie va a ir. Dime quién va a ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Se antoja. En la partida pasada, no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale, verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú. El cucú se agüito, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar. Pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ya, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, eh. Por eso, ahí que decía, bailemos con Juli, bailemos con el naso. No, eso es un está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. Y el cucú es de allá. Cuatro contra cinco, güey. No, man. Oli se va a ir a Brasil. No, güey. Nadie va a ir. Dime quién va a ir, pero ir con él. El ángel gochido, güey, que repita. Eh, se antoja. En la partida pasada, no era en esta. ¿Cómo, cómo? En la partida pasada, XD, no en esta. No, pues en las dos no vale, verga. Solo diré, cuídense los que andan por ahí y que Dios tenga compasión de todos ustedes. Maestra Canisun. Eso suena como amenaza, máster. El cucú. El cucú se agüito, güey. Al chile está muy feo, pero eso de muerte inocente siempre pasa en todos los días. No solo en ese lugar, pasa en todos lados. Eso sí. Ay, ya, ya entendí. No se amenaza. Está diciendo. Es muy feo eso, eh. Por eso, hay que decir, bailemos con Uli, bailemos con el naso. No, eso es un... Está feo, maestra Canisun. No, es una situación muy fea. Yo lo dije nomás porque el cucú es de allá, güey. Y el cucú es de ahí. El pinche tanque hasta atrás, güey. Y luego el vato voltea a nadie, güey. No juegan a nada, güey. Neta, no juegan a nada, güey. No ven, güey. El pinche flip bien cantado. ¿Con qué vergas van a asegurar? Pégale a esta mamada, güey. Pégale a esta mamada, güey. El pinche candelabro ni aseguro nada. Acaba de gastar sus tres ataques en el flip. Vean la chingada esta, güey. 78, el pinche Draco. No mames, tenía para pegarle a dos cabrones, güey. Y vean al pinche Draco, güey. No le pega ni a su sombra, güey. Nada, la chingada, güey. No repites, no repites, no repites. Esta noche ya Draco a mimir, güey. Ya, vete a leer los mensajes que te mandaba la veli para que llores, güey. Ya, ya, ya. Ya, la chingada, güey. Nada, mames, güey. Dejaron sola la lechuga, güey. Es que qué pedo con el tanque. Y luego el support. Ay, no mames con el Rarili, güey. Ay, increíble, güey. Increíble. Ahí el que repite yo creo que sería el Rariliño, güey, no más. El Rariliño es el que repite ahí, güey. Es el que, pues, mínimo pegó. No mataba, pero el pinche tanque hasta atrás, güey. Y luego el vato ultea a nadie, güey. No juegan a nada, güey. Neta, no juegan a nada, güey. No ven, güey. Un pinche flip bien cantado. ¿Con qué vergas van a asegurar? Pégale esta mamada, güey. Pégale esta mamada, güey. El pinche candelabro ni aseguró nada. Acaba de gastar sus tres ataques en el flip. Vean la chingadera esta, güey. 78, el pinche Draco. No mames, tenía para pegarle a dos cabrones, güey. Y vean al pinche Draco, güey. No le pega ni a su sombra, güey. Nada, la chingada, güey. No repites, no repites, no repites. Esta noche ya Draco a mimir, güey. Ya, vete a leer los mensajes que te mandaba la veli para que llores, güey. Ya, ya, ya. Ya, la chingada, güey. No mames, güey. Dejaron sola la lechuga, güey. Es que qué pedo con el tanque. Y luego el support, ay, no mames con el Rarili, güey. Ay, increíble, güey. Increíble. El que repite yo creo que sería el Ari Niño, güey, no más. El Ari Niño es el que repite ahí, güey. Es el que, pues, mínimo pegó. No mataba, pero el pinche tanque hasta atrás, güey. Y luego el vato voltea a nadie, güey. No juegan a nada, güey. Neta, no juegan a nada, güey. No ven, güey. El pinche flip bien cantado. ¿Con qué vergas van a asegurar? Pégale a esta mamada, güey. Pégale a esta mamada, güey. El pinche candelabro ni aseguró nada. Acaba de gastar sus tres ataques en el flip. Vean la chingada esta, güey. 78, el pinche Draco. No mames, tenía para pegarle a dos cabrones, güey. Y vean al pinche Draco, güey. No le pega ni a su sombra, güey. Nada, la chingada, güey. No repites, no repites, no repites. Esta noche ya Draco a mimir, güey. Ya, vete a leer los mensajes que te mandaba la vela y pa' que llores, güey. Ya, ya, ya. Ya, la chingada, güey. Nada, mames, güey. Dejaron sola la lechuga, güey. Es que qué pedo con el tanque. Y luego el support. Ay, no mames con el Rarili, güey. Ay, increíble, güey. Increíble. Ay, el que repite, yo creo que sería el Rariliño, güey. No más. El Rariliño es el que repite ahí, güey. Es el que, pues, mínimo pegó. No mataba, pero... El pinche tanque hasta atrás, güey. Y luego el vato ultea a nadie, güey. No juegan a nada, güey. Neta, no juegan a nada, güey. No ven, güey. El pinche flip bien cantado. ¿Con qué vergas van a asegurar? Pégale a esta mamada, güey. Pégale a esta mamada, güey. El pinche candelabro ni aseguró nada. Acaba de gastar sus tres ataques en el flip. Vean la chingadera esta, güey. 78, el pinche Draco. No mames, tenía para pegarle a dos cabrones, güey. Y vean al pinche Draco, güey. No le pega ni a su sombra, güey. Nada, la chingada, güey. No repites, no repites, no repites. Esta noche ya Draco a mimir, güey. Ya, vete a leer los mensajes que te mandaba la veli para que llores, güey. Ya, ya, ya. Ya, la chingada, güey. Nada, mames, güey. Dejaron sola la lechuga, güey. Es que qué pedo con el tanque. Y luego el support. Ay, no mames con el rarili, güey. Ay, increíble.